Desde que cada uno de nosotros nace, lo único que con seguridad ocurrirá en nuestras vidas será la propia muerte. Mientras cada día miles de personas nos alegran con su nacimiento, por otro lado existe el dolor de ver a un ser querido desprenderse de la vida. Cuando nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, éste comienza a degradarse hasta que nuevamente regresa al lugar donde realmente pertenece, la tierra. Pero existen lugares donde pareciera que los muertos se rehúsan a dejar su forma humana y deciden convertirse en momias. Pocos son los sitios en el mundo capaces de conservar así los cuerpos de los muertos, y uno de ellos es la ciudad de Encarnación de Díaz, en Jalisco. Cada una de las momias de este lugar tiene detrás una desgarradora vida y muerte, y es José Lozano quien hoy nos relata sus historias. Fíjate que una de las momias que más llama la atención en este museo de momias, es el cuerpo que se refiere a Lorenza, llamada o apodada la patas de oso. Lorenza fue una mujer que se dedicó en los años 30 al oficio más antiguo de la humanidad. Según los relatos, esta mujer en vida era poseedora de una gran belleza, y por lo tanto, se ganó la envidia y el rencor de muchas mujeres del pueblo, mismas que orillaron a que Lorenza fuera asesinada de una manera cruel y verdaderamente brutal. Le cortaron sus partes nobles, le cortaron sus senos, le clavaron una estaca, sus genitales, y bueno, el hecho fue tan salvaje, tan brutal, que inclusive los sacerdotes en plena misa comentaban la situación lamentando la forma tan triste en la que murió Lorenza, que quienes la conocieron, dicen, era una mujer noble, de mucha belleza, pero de modales muy altos. Pero según nos dijo Constantino, el cuerpo de Lorenza, la patas de oso, sigue conservándose para poder dar un mensaje sobre su muerte a todas las personas. El especialista nos comenta qué dice este mensaje. Aquí estoy para que vean lo que fue esa barbarie que se cometió y que la humanidad muchas veces por su falta de comprensión y falta de tolerancia llega a hacer. Y se siente esa energía, aunque es una energía que viene más a mostrar esa vivencia que tuvo que para estar penando. No es una energía que ya esté penando, más bien viene a darnos ese entendimiento de lo que fue el sufrimiento y lo que llega a ser las personas en su inconsciencia. Pero esta era tan solo la primera de varias momias que se encuentran en el Museo de Encarnación de Díaz. Una por una y sin una sola palabra, estas momias nos fueron contando, con su último gesto y con la expresión de su cuerpo, cuán intenso fue el dolor que les arrebató la vida. Tal es el caso de la envenenada, una mujer que falleció debido a que ingirió veneno para ratas, el color oscurecido de su piel, las manos en su estómago y el gesto de dolor provocaban una sensación inexplicable y por demás tenebrosa. Así fuimos recorriendo todos los salones de este Museo de las Ánimas. Este lugar también alberga a la momia más pequeña del mundo, un feto que tan solo mide 10 centímetros de altura y que según los relatos populares, concede milagros a quienes le piden ayuda. Pero sin lugar a dudas, la sorpresa más grande nos la llevamos cuando estuvimos frente al cuerpo todavía erguido de Don Pedrito Liebres. Este humilde cazador tuvo la fortuna, no sabemos si buena o mala, de encontrar un tesoro. El gran error de Don Pedrito Liebres fue haber hecho público su hallazgo, porque fue víctima de robo y no solamente de robo, sino que los delincuentes lo mataron para poderle robar las monedas de oro que se había encontrado. Evidentemente, Don Pedrito Liebres fue enterrado en este cementerio al cabo de cinco años, que sacaron su cuerpo, se dieron cuenta de que estaba momificado, es muy antiguo el cuerpo, está en perfecto estado de conservación como lo podemos ver, y el día de hoy lo podemos conocer también en el Museo de las Momias de Encarnación de Nietzsche. Fue ante la momia de Don Pedrito Liebres que nuestras cámaras pudieron captar un reflejo justo en el cristal que estaba frente a él. Observe cómo por encima del hombro de Constantino se hace manifiesto lo que parece ser el rostro de un hombre viejo y demacrado. ¿Logró apreciarlo? Observe nuevamente. La ambición, la ambición, los apegos, y muchas veces esos apegos son los que los hacen precisamente quedar. Pero este espeluznante museo repleto de inertes cuerpos es solo una pequeña muestra de lo que existe tan solo a unos metros de allí, en el Panteón del Señor de la Misericordia de Encarnación de Díaz. Hola, buenas noches, César. ¿Cómo estás, Mario Estrada? Mucho gusto, Mario. ¿Qué tal, César? A tus órdenes, Constantino. César, pues este es el Panteón donde se han producido tantas momias desde hace tanto tiempo, ¿cierto? Cierto. Desde finales del siglo XIX ya sabía que había momias aquí en Encarnación de Díaz. ¿Nos permites pasar para conocer algunas de estas gavetas, las más emblemáticas? Claro que sí. Si gustan pasadas, estamos dentro de aquí del Panteón del Señor de la Misericordia, muchas gracias. Muchas gracias. Así, caminando entre tumbas y muertos, fuimos acercándonos al sitio donde el cuerpo de las personas no desaparece, los osarios, mejor conocidos como fosa común. Mientras nos dirigíamos hacia la fosa, Constantino medía con su campana la energía del lugar y nos platicaba que existía la necesidad de ayudar a las energías atrapadas. Yo ya siento un cambio de ambiente, ahora sí me siento un poquito tétrico, cosa que cuando recién entramos no veía yo así. Exactamente, sí, ya se está moviendo la energía en una forma diferente. Y no era para menos. Al parecer, el cambio de ambiente era el claro indicativo de que estábamos solo a unos pasos de los cuerpos secos y sin vida. Le advertimos que las imágenes que a continuación verá son fuertes. Mientras nosotros inspeccionábamos la fosa, Constantino ya preparaba el saumerio con el que, según nos dijo, ayudaría a los supuestos espíritus a encontrar el camino definitivo. Pero cuando nuevamente estábamos ante los cuerpos apilados... Y esa oportunidad de poder encontrar la luz donde tú estás, Padre Todo-Poderoso. Tú que eres vida, tú que eres amor. ¿Por allá viste algo? Permite que todo aquello que se haya presentado en este lugar pueda encontrar esa liberación, pueda encontrar esa paz. Padre Todo-Poderoso, de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Después de correr tratando de identificar la fuente de los extraños golpes que nos interrumpieron, una especie de sombra blanca cruzó ante nuestra mirada allá, al final del pasillo. Pero cuando llegamos hasta ese extremo, parecía haberse esfumado en medio de la nada. Constantino nos explicó el porqué de este tipo de manifestaciones. ¿Creen que este es su hogar y que no tenemos por qué venirlos a molestar? Simplemente hemos venido en este lugar en paz y no venimos a perturbar a nadie. Aquellos seres que quieran tener la libertad de trascender y de ir a la luz, lo pueden hacer. Y para que pudieran hacerlo, dimos un último recorrido a todo el Panteón, con el Saumerio llenando de humo el ambiente. Para Extranormal, Mario Estrada Gutiérrez.